Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a jugar un ratito No voy a estar mucho tiempo Estaré 10 o 15 minutos Bueno, digo 15 minutos, pero ustedes veréis 2 minutos Como mucho Ya parece que está cargando Ahí Perfecto, un momentito No sé qué es lo que le pasa a esto Un momentito que esto Un momentito porque esto Se me ha quedado pillado A ver Ahora Ahora parece que va He visto una sombra ahí Veo sombras por todos lados Vamos a irnos aquí ¿Por qué no? Mi mierda Bueno, lo que sea Me he agarro de aquí Uf, ahí Vamos, la acabo de liar Unas pardísimas ¿Qué le pasa? Que todo el mundo ha bajado Todo el mundo ha Se ha bajado aquí En esta zona Por ahí Perfecto Escucho ahí Sonidos Escucho por ahí Pasos Vale, perfecto No sé ni cómo me he librado La verdad Voy por aquí Para dar láser ¡Wow! Mierda Mierda Uf Este me ha sido Se me ha tardado Como un fusil Legendario Vamos a ver Vamos a ver por aquí Vamos a ver por aquí Vamos a ver por aquí Ahí, perfecto Vamos a ver por aquí Vamos a ver por aquí Vamos a ver Vamos a ver ¿Por ahí? Vamos a dar la vuelta En la moto Mierda Vamos Bueno, vamos a continuar Yo creo que voy dejando hasta aquí la partida de hoy La verdad es que se ha puesto muy interesante Pero me tengo que ir Un saludo Hasta la próxima Chao Tampoco Si Tenemos que empezar ¡Histos! ¿Por qué? Tapa